Cuando nació En su cuna de gitana nadie olvidó una flor Cuando nació, cuando creció Él salía de la escuela donde sólo aprendió Que un cura es un cargante y un maestro es un patrón Y se marchó a pelearle a la vida Con sus desnudas manos A romperse los huesos Entre ladrillos y asfalto Buscando un triste consuelo Con una copa en la mano Y se casó Y tan sólo era de blanco el vestido que manchó Y dejó un poco de amor en la carne que rompió Sólo dolor Ya eran dos Y con la copa en la mano Ella con su desamor Cuanto tres hijos tendrían como tres hojas perdidas Y se marchó 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 Un poco más, un poco más, a ver. Un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más, un poco más.